Una llamada, cuérgale, cuérgale, cuérgale. Carol, tenemos una llamada. Muchas gracias, Jos. A ver, hola, hola, ¿quién habla? ¿Yo? Sí, Yulisa, ¿ahí estás? Hola, Yulisa, qué bueno que llamas. Sí. Muy bien, ahora responde en el populómetro, ¿sale? ¿Tú por quién votas? ¿Por Selena Gómez o por Hannah Montana? Selena Gómez. Muy bien, a mí me fascina Selena Gómez y sus canciones también. Y ahora, ¿tú sonríes todos los días? Te escucho muy bajito. Ah, ¿tú ríes todos los días? Sí, ¿y tú? Ay, claro, me fascina reír. Y muchas gracias por llamar, ¿eh? Ay, por cierto, ¿quieres mandar saludos, Yulisa? Sí. ¿A quién? A mi tía Maribel y a mi tía Sandra. Un saludo muy grande. ¿Cuántos años tienes, Yulisa? Trece. Trece, muy bien. Ya casi te alcanza, ¿eh? Bueno, hasta octubre. Bueno, síguenos escuchando, ¿eh? Once. Once, ajá. Muy bien. ¿Estás en la escuela de la camisalera? Ajá. ¿Con Karina? Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a tu fiesta? Ay, estuvo bien padre. Y por cierto... Y que cada ratito le andaba a su hermano. Sí, es cierto. Bueno, qué bueno que llamaste, ¿eh? Sí. Muchas gracias por llamar, síguenos escuchando, ¿eh? Sí. Adiós, Yulisa. Te quiero mucho. Muy bien, amigos. Ahora vamos a la cuarta sección. Digo, a la quinta. Es el reloj de Karol. Y hoy quiero dedicarlo al tema de la risa. Y esto es un tema muy serio. Pues según las estadísticas, los adultos se ríen unas 15 veces al día. Y eso da risa, si lo comparamos con los niños que ríen cientos de veces diarias. Sin embargo, los que muchos no saben es que los adultos serios son los que más necesitan reírse. Pues reírse mucho reduce la tensión física y emocional. Pues la risa da un equilibrio natural, controla los nervios, ayuda al corazón y además sube el nivel de endorfinas en el cerebro. Lo que mantiene el buen humor y la ilusión por vivir. Y para que vean la relación entre reírse y estar sano, les pongo de ejemplo que muchos hospitales ya cuentan con servicios de payasos profesionales y voluntarios para hacer reír a los pacientes y enfermos. Pues según los especialistas, gracias al buen humor, los niños se recuperan antes de sus enfermedades y de sus dolencias. Y pues a veces esa simple visita alegra el día a los pacientes y familiares que están pasando por un mal momento. La risa surge simplemente de las cosas sencillas, por lo que es importante reírse con los demás y no de los demás, ¿eh? Poco a poco nos da orgullo, digo, a poco no nos da orgullo presumir a nuestros papás ante nuestros amigos si nuestros papás son simpáticos y de buen humor. Y en cambio preferimos que nuestros amigos no los conozcan si los papás son malhumorados. Pues unos padres alegres les da seguridad a sus hijos, ya que la risa fortalece a los débiles. Pues hasta los bebés o niños pequeños prefieren a alguien sonriente, aunque no sea muy bello, que a alguien bonito, pero serio. Ojalá que cada vez aprendamos a reírnos más, aun cuando a veces las cosas parezcan estar en nuestra contra. Que no se nos olvide sonreír, ¿eh? Y menos ya que sabemos que reír aumenta nuestro sistema inmunológico, disminuyendo el riesgo de infección. Entonces, si te quieres enfermar menos, recuerda reír más. Y además la risa es un regalo que Dios solo nos dio a los humanos y es una bendición. Así que compartamos este don con los demás. Bueno amigos, esto fue mi rollo de hoy. Rollo de hoy. Espero que les haya gustado y servido, amigos. Muy bien. Y hablando de sonreír, les mando un súper saludo a unos payasitos muy lindos. A mis amigos los maítos. Y ahora, amigos, les quiero contar. Quiero mandar un saludo muy grande a todos mis amigos que me siguen en el metro y en el Facebook. Los quiero mucho a todos. Bueno amigos, me faltaron mucho por decir. A ver, les mando un saludo muy grande a Dafne Talamantes, Jorge Luis Meraz de Culiacán, a las chicas del Metroflon, fans de Rolex, Yareli, Yulisa y Ana. Un saludo a Claudia Nuño, a Evelyn Guadalupe Machado, a mi amiga del Metro, o Joe Emociones. Saludos también a Julie Rolex, a Leslie Luébano, a Fernanda Guerrero, a Montserrat Pérez, a Grecia Díaz, a Cindy Ponce, a Rodolfo del Metroflon Camaro. Saludos a Cintia Esmeralda, a Delfina Ortiz, a Gloria Paula de Sinaloa, a Diana Laurita, también a Carlita Guerra, a Alba Bernal. Saludos a Perla de Sinaloa, a Graciela Díaz de Tijuana. Y muchos saludos también a Penolope Ayala, a Perla de Puerto Vallarta. Y ahora vamos, ahora amigos, ya se terminó, se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Bueno, amigos, los esperamos la próxima semana, ¿eh? Y también, ah, por cierto, también saludos a Anaís Jiménez de Zacatecas, a Jennifer Divina. Saludos a Silvia Retamosa, a Montserrat Galindo de Colima. Saludos también a Carolina Velasco Díaz y a Paola Ramírez, a Mirta López, a Joy de Puerto Vallarta. Saludos a María Fernanda Robles Zamorano. También un gran saludo a Sandra Sofía de Poza Rica, Veracruz. Saludos a Angie, Bea López, a Alondra Gámez, a Esela, a Pechis, a Miriam Rolex, a Kimberly Salín, a Lisandra Sarmiento, a Liz Bernal, a Ana María, a Samantha, a Karina Alejandra, a Miriam, a Angie y a su mamá Miriam, que siempre nos escuchan. Y a Yareli96 y a Michelle Félix. Bueno, son muchos más y me falta tiempo para decir todos sus nombres. Bueno, amigos, esto sí se acabó. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno, despídete, Joss. Adiós, amigos, soy Joss. Y os espero el próximo domingo con más de los chiquiconsejos de Joss. Muy bien, Joss. Pero no les he dicho quién ganó en el populómetro de la semana pasada, pues según sus votos, el ganador fue... ¡Los Jonas Rodes! Y eso que Joss y yo votamos por Justin Bieber, pero los Jonas ganaron y quedaron con un 60% de los votos. Y Justin quedó con 40%. Y la próxima semana les digo quién ganó en el populómetro, ¿eh? Muy bien, amigos. Nos despedimos con nuestro tema retro y los esperamos el próximo domingo. Ah, y gracias, chufas, en los controles técnicos. Muy bien, amigos. Los esperamos el próximo domingo a las 12. Recuerden, aquí Karol te escucha. ¡Adiós, amigos! Felicidades a todos los que cumplen hoy. ¡Uh! ¡Aplausos!